Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo Carrera Rivens 2 Continuamos la temporada, chicos, estamos en el mes de septiembre, como veis, hemos comenzado la temporada de forma... A ver, hemos comenzado a regular, pero claro... ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Acabamos de llegar a la Premier y nos ha pegado una goleada... Nos ha metido una goleada de Liverpool, nos ha metido una goleada de Everton y nos ha metido una goleada de Arsenal, claro... Estamos en la Premier League, es que ¿qué esperábais? Acabamos de ascender de segunda división, hace tres temporadas estábamos en cuarta... Es normal que hayamos comenzado de esta manera, que nos está costando el inicio y nos va a costar, y nos va a costar... Y yo no sé cuál es el objetivo de esta temporada, evidentemente... Lo primero va a ser evitar el descenso, de hecho no sé cuál es el objetivo directivo... ¿Qué objetivo tenéis? Evitar el descenso, claro... Es que el objetivo para la primera temporada de la Premier League yo creo que no debe ser más que la mitad de la tabla... A partir de ahí ya creceremos, es un equipo joven, como ya sabéis, un equipo con... Con cositas, con cositas, porque Meneces, ojo que lo fichamos ahí, Meneces está en el centro de la defensa... Es el mejor central que podemos tener nosotros en este punto, tiene 83 de media, que no está mal... Jacobs es el mejor jugador que podemos tener, tiene 85, no está mal... Rogers de la cantera, 82, cuidado... Hay jugadores, ¿no? Kovac también está por ahí, Gabilan... Viven... Hay jugadores que van teniendo ya una buena media, van en los 80, que no está mal... Pero, hombre, yo creo que no podemos aspirar a mucho más que la mitad de la tabla... Siendo realistas... Tenemos un episodio en el que nos enfrentaremos al Chelsea y la Carabao Cup... Nos van a echar... Yo qué sé... Tenemos que hacer un milagro, vamos, para clasificarnos... Y en Premier están Leeds, Southampton, Tottenham y City... Es que... Es que... Es que, ojo... Es que, ojo... Jugaremos contra Leeds, probablemente... Y ya veremos si ganamos o no, pero... Pero es que, claro... Es que es complicado... Es que es complicado todo esto, chicos... Para empezar, nos vamos a enfrentar a Chelsea... Y para continuar, os digo... Se vienen mis amigos los suplentes... Van a jugar mis amigos los suplentes... Porque es que esto... Es que... Es que no... No veo opciones... Es que de verdad, no veo opciones, eh... Yo intento ser positivo, pero yo no veo opciones... Yo aquí no veo opciones... Así que... Vamos a jugar con nuestros amigos los suplentes... Y a los suplentes que hagan lo que puedan, ¿vale? Los suplentes que hagan lo que puedan... Estuve donde está Valverde por aquí... Vamos a entrar Valverde en la media punta... A Carpenter le vamos a dejar la banda... Está Birch, Riveros... Me faltaría uno para el centro del campo, ¿no? Ericsson, por cierto... Lo podemos poner también por aquí a jugar... Ericsson derecha, izquierda... Ericsson tiene 5 de pierna mala... Vale, pues lo dejaremos a él en la derecha... Joe Jackson como capitán... Y por Kovac... Podría meter a alguien más por Kovac, ¿no? Podría entrar Bradley Cooper... O podría entrar... McFader... Lo que pasa es que si entra McFaden... McFader, rellente de Andrew McBride... Para que no lo recuerde, para que no lo sepa... Vamos a meterle a la media punta... A Valverde de interior y ya está... Eh... Mira, es que... Es que no vamos a ganar esto, tío... Es que vamos a ser realistas... No vamos a ganar esto... Así que... Me llevo a Jackson... Me llevo a Fischer... Me llevo a Cooper... Tres reservas aquí... Para poder... Aportar... Y después... Mercado, Jacobs y Gavilán como suplentes... Me parece bien... Me parece bien... ¿Vamos a ganar? No... ¿Vamos a perder? Sí... Chelsea, Ríosos en Stamford Bridge... Carabao Cup... Yo que sé... Igual hay un milagro... Pero lo dudo... Esto es de coña... Vale, vale... Acaba de empezar esto... Vale, acaba de empezar esto... Es el minuto 4... Pero ese coña... Que en la primera jugada del partido... Ya hemos marcado gol... Gol de Kai Havertz... Era lo normal... Gol de Christian Pulisic... Y los que quedan... Y los que quedan... Otro de Havertz... Tres a uno... Antes del descanso... Ha sido un milagro, ¿no? De hecho ha tenido... El cuarto de Chelsea... Que ha pegado al palo... Ehm... Hombre... Lo... 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 Nada más empezar ha sido un milagro... Esto era insostenible... Vamos a seguir en la segunda parte... Y... Se me ha ocurrido alguna idea... Ahora después del partido... Comentamos... Bueno... Le hemos aguantado bastante... Hasta que marcase en el cuarto... Marcado Mason Mount... Marca... Sesco... No sé quién es Sesco... En el 84... El quinto... Pues el descuento... Parece que... Ahí nos vamos a quedar, ¿no? Sí... Nos vamos a quedar en cinco... Buen partido de Cuevas... Le ponen seis contras de valoración... Pero Cuevas ha sacado unas cuantas... Eh... A ver... Hemos hecho... Yo que sé... Es que hemos hecho una jugada de ataque en todo el partido... Es que hemos hecho una jugada de ataque en todo el partido que ha sido nada más empezar... Que ha sido la sorpresa... Y después ha venido la realidad... Nos hemos pegado... Ah, hostia... ¿Cuál es la idea que se me ha ocurrido? Que os he comentado al descanso... A ver... Ya van varios partidos contra los mejores equipos... Y... Y claro... Nos hemos llevado una goleada detrás de otra... Liverpool... Everton... Arsenal... Y ahora Chelsea... Creo que... Llega el momento... De... Diseñar... La 5-5... La formación... Que... Caracteriza a Diego Pablo Simeone... No, en serio... En serio... Vamos a hacer la táctica madriguera... ¿En qué consiste? ¿En qué va a consistir? Vamos a verla... Vamos a verla... La táctica madriguera, chicos... ¿En qué va a consistir la táctica madriguera? Bueno... De primeras... Evidentemente... Vamos a meter con 5 tíos... Con 5 tíos atrás... 5-4-1... Esta va a ser la formación... De hecho creo que los jugadores... Puedo ajustarle la posición... Pero bueno... Yo creo que ahora sí está bien, ¿no? Tampoco hace falta meterlos... Más atrás todavía... Vale... ¿Cómo... Vamos a formar esto? Vale... Wilson, que es diestro... Se va a ir a la derecha... En la izquierda necesito un jugador... Bueno... Jacobs podría jugar aquí en el centro de campo... Jacobs podría ser el centrocampista... Y necesitaría un zurdo... Que... Bien podría ser Riveros... Este sí, esto también... Bien podría ser... Bruno Pinto... Y meter un doble lateral... Bien podría ser algo así... Y en la defensa yo metería, por supuesto, a Jackson... Metería a Longo... A Jackson en la izquierda... Yo formaría algo así... ¿Vale? Yo formaría algo así... Ok... Estamos de acuerdo... Serían... 5 atrás... 4 por delante... Y solo Nacho Mercado... Arriba... ¿Por qué... Viven en la derecha... Pinto a la izquierda? Para que lleguen y centren... Que jueguen a pie natural para centrar... Esta formación ya la utilizamos el año pasado en la Superliga Espectral... No es... No es novedad... No es novedad... Yo esto ya lo he hecho... Hace tiempo que no... Pero yo esto ya lo he hecho... Voy a sacar de aquí yo creo a Riveros, ¿no? O a... O a Carpenter... Es que Carpenter es... Es bastante lento, eh... Vamos a quitar a Carpenter de aquí... Por tener esto un poquito ordenado, ¿vale? Esto sería algo así... Vale... Y ahora lo importante, claro... Eh... No solo la formación... Es el hecho de... Presionar tras pérdida... Repliegue... Todos atrás... Profundidad... Atrás... Vamos atrás... Vámonos atrás... Todos juntos atrás... Todos juntos atrás... A ver... Tampoco tan atrás, creo yo, ¿no? Yo creo que en 30 está bien, ¿no? 30 en la frontal del área... Un poquito más... Un poquito más... Ahí... Yo creo que ahí de profundidad está bien... Anchura... Esto es importante también, ¿vale? Porque... Es importante que tampoco nos lleguen con facilidad... A las bandas para sacar centro... Porque los centros son difíciles después de defender... Entonces hay que encontrar un punto medio... Entre cubrir el centro... Para que no nos filtren pases interiores... Y cubrir las bandas para que no nos saquen centros fáciles... El equilibrio supongo que es 50... Que es justo la mitad... Vale... Vamos a meter al equipo atrás... Cada vez que perdamos el balón... Dos para atrás... La profundidad... Vamos a defender con la línea defensiva... Dentro del área... ¿Ok? Plan de juego... Plan de juego... Eh... Balones largos... Balones largos... Y en la creación de oportunidades... Pase dirigido... ¿A qué nos referimos con pase dirigido? Desmarques en ataque... A ver... Desmarques en ataque... Es la que utilizamos normalmente... Sí... Yo creo que vamos a buscar pase dirigido... Porque claro... ¿Quién va a buscar desmarques si solo vamos a tener un tío arriba? Por lo general... Claro... Y no se suele marcar en faltas laterales... Ni en corners... Si no marcamos... Después nos van a contragolpear... Y no queremos eso... Vale... Funciones para esta formación... Bueno... Tengo falta si esto no me interesa... Si me interesa ver... Bueno... Si me interesa... Tío... Los corners... Por favor... Que el corner... Que el corner derecho los haga un zurdo... Llegaos... Vale... Eso lo tengo que cambiar... Eso lo tengo que cambiar también del otro lado... ¿No tengo a ninguno con buena precisión de faltas? ¿No? ¿Oa qué es el que más tiene? ¿Tiene solo 69? Oye... Pero Jacobs las... Jacobs parece ser que las pega mejor... Y en penalti... Sí, hombre... En penalti en mercado, ¿no? Que es el delantero... Es el que más tiene también... Vale... Y ahora lo importante... Las instrucciones... Vale... Laterales... Se quedan atrás, por supuesto... Laterales se quedan atrás... Cuando corran... Que corran la banda... Vale... Carrera de avance... Que corran la banda... No que se metan por dentro... Y por aquí que ponemos... Conserva la línea... Que conserva la posición... Por supuesto... Conserva la posición... Aquí... Lo mismo... Quedarse atrás... Carrera de avance... Ahora... Kovac... Se queda atrás... Se queda atrás... Espera rechaces... Conserva la posición... Aquí no hay tonterías... A Jacobs lo vamos a dejar equilibrado... ¿Vale? Que Jacobs pueda subir alguna vez... Remates y rechaces... Hombre... Que entra el remate... No sé... Hay algún centro que entra a rematar... Y a Jacobs le vamos a dar un poquito más de libertad... ¿Vale? A Jacobs le vamos a dar un poquito más de libertad... Va a ser el único que tenga libertad... Para algo es el mejor del equipo... Y ahora déjame mover... Hacia Pinto... Pinto por supuesto... Tiene que bajar a defender... Pinto va a ser un jugador de banda... Y Pinto va a buscar... Pues... Colar a ser por detrás de la defensa... Jugar en contra y pedir el balón al pie... No, yo creo que va a jugar... Va a jugar a desmarcarse... Va a jugar a desmarcarse... Hombre, si tiene oportunidad de entrar al remate... Que entre alguna vez... Y lo mismo por el otro lado... Bajar a defender... Bueno, mira... Pinto que no... Pinto que no entra a rematar... Porque no... No es bueno... Joder, es un lateral... Es un lateral el que vamos a adelantar la posición... Todo esto lo estamos preparando para próximos partidos... Que van a venir hoy mismo contra Tottenham y Más y Cerciria... Pero yo creo que está interesante esto... Vale... Viven... Bajar a defender... También se va a quedar en la banda... Va a desmarcarse... Este sí va a entrar a rematar... Porque este es delantero... Y ya estaría... Solo nos queda Mercado... ¿Mercado qué hace? Hombre... Mercado sí se va a quedar arriba... Mercado sí se va a quedar arriba... Mercado se va a quedar arriba... Por lo menos un tío tenemos que tener libre arriba... Vale, chicos... Esto es... Esto es la nueva formación... La formación madriguera... La formación para enfrentarnos... A los mejores equipos de la liga... Porque nos hemos llevado una goleada detrás de otra... Y... No sé si con esto puntuaríamos... Sinceramente... Yo no sé si esto... Nos daría para puntuar... Pero por lo menos sí nos daría para no hacer el ridículo... Y para no llevarnos una goleada detrás de otra... Bueno... Con todo esto visto... Con todo esto dicho... Nos vamos a centrar ahora en Leeds... Voy a jugar yo el partido... Y... Bueno, yo creo que va a estar interesante esto... A ver... La espantada de León no tendrá dejado tocado el club... Hombre, a mí me molestó... Pero hombre... Tanto como dejar tocado al club... El jugador que ha llegado es mejor que él... Eh... ¿Qué esperáis conseguir hoy? Porque no hemos ganado ninguno de los últimos cinco... Pues espero ganar a Leeds... Porque si no ganamos a Leeds... Igual acabamos en segunda... Joder... Eh... No, pero yo creo que en segunda no vamos a acabar ni de coña... Por mal que estemos ahora mismo, eh... Y ahora mismo estamos... Ahora mismo estamos en descenso... Ahora mismo estamos en puestos de descenso... Hemos vendido a Liam Collin... No sé quién es Liam Collin... Pero supongo que me vale... Y nada... Pues partido contra Leeds, chicos... Partido, lo vamos a jugar... Este no lo vamos a jugar con la formación esta nueva que hemos hecho... Esa formación nueva es para enfrentarnos en simulación visual a los mejores equipos... Aquí contra Leeds... Vamos a ir a jugar... Y a ganar en el Connor White Stadium, chicos... Bien, dos... Leeds... United... No sé por qué lo digo así con caída como si fuese a cortar aquí... Si no voy a cortar aquí... No voy a cortar porque ya entramos al partido... Que es que esto... Son tres segundos... Ahí está el campo lleno a tope... Para animar al equipo en este comienzo de temporada que hemos tenido duro en la Premier League... Joder... También nos hemos enfrentado a grandes equipos, eh... En este inicio... Vendrán... Vendrán tiempos mejores... Espero... Jugamos ahora contra Leeds... Con Rodgers... Ahí lo tenemos a nuestro capitán... Y a ver si consigo ganar... A ver si consigo ganar el partido... Yo confío... Confío, chicos... ¡Qué buena! Ahí está... ¡Vamos, Jacobs! ¡Vamos! Es la primera vez prácticamente que paso de centro del campo... ¿Cómo presiona el Leeds United? ¿Cómo presiona el Leeds United? ¡Celebra ahí Jacobs! Se recién llegado con la afición... ¡Claro que sí! ¿Cómo se siente ya parte de este equipo? Estamos llenando el partido... ¿Cómo presiona el Leeds? Lo he dicho... En el gol... ¿Cómo presiona el Leeds United, chaval? He fallado un par de veces en salida de balón... Y menos mal que después he corregido bien... Porque es que... Me la liaban, eh... Joder... Yo es que no sé si se pueden mirar datos de esto en algún sitio... Vamos... Recuperaciones en campo contrario, ¿no? Esto, claro... Sería recuperaciones en campo contrario... Pero eso no se puede ver aquí en ningún sitio... Mira, cuatro intercepciones me han hecho... Mirad dónde me han hecho las intercepciones, eh... Mirad dónde me han hecho las intercepciones... Eh... O bueno, las entradas, ¿no? Cerca de mi área y en mi campo, todas ellas... En fin... En fin... Vamos a la segunda parte... Mis jugadores apenas están cansados... Porque es que... He estado defendiendo casi todo el rato... Porque es que no... No conseguía salir... Vámonos... ¡Vamos, Jacobs! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa cuando presionas tan arriba? Que a la que te salto... A la que te supero esa línea de presión... Quedan unos huecos tremendos... Y nos deja espacios para correr... Y que brille nuestro jugador... El gol de Jacobs en esta jugada... Era casi... Era casi un 3 para 1 aquí... Que teníamos con el defensor... Nada, nada, nada... No tenía nada que hacer... ¡No! Oye, no has tenido suerte tampoco, ¿sabes? No has tenido suerte de que el rechace le ha caído... ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡Oh! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡No me lo creo! ¡Lo ha parado! ¡Mira! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡El centro! ¡Lo ha sacado el portero otra vez! Me están tocando los huevos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta sí que ya no se puede fallar, eh! ¡Esta ya sí que no se puede fallar! ¡Cuatro tíos esperando el pase! ¡El pase se ha caído! ¡Se ha ido al defensa directamente! ¡Venga! ¡Venga! Pero esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Vamos! ¡Mercado! ¡Vamos! ¡El 92 en la última vez del partido! ¡Sentenciamos! ¡Qué partido contra el Leeds! ¡Qué partido hemos jugado, de verdad! ¡Qué partido hemos vivido aquí! ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Me ha encantado, eh! ¡Os lo juro! ¡Me ha encantado jugar este partido! ¡Me ha encantado jugar este partido! ¡De verdad! Un equipo que te ha ido a presionar arriba que me ha metido en muchos problemas pero al que hemos conseguido ganar ¿Eh? Al que hemos conseguido ganar con ese 3 a 1 con, joder, un par de paradas claves absolutamente del porteo del Leeds Y nos hemos librado, nos hemos librado, eh Nos hemos librado, chicos Nos lo hemos llevado 3 a 1 Buena victoria ¿Qué nos deja? Bueno, pues con nuestra primera victoria en la Premier League eso es lo primero y que entiendo yo que también nos saca de puestos de descenso 3 con 1 en el aspecto de goals 2 con 2 para el Leeds hemos generado más ocasiones claras nosotros que ellos Y aquí, bueno el hombre del partido, Jacobs Sí, dos goles, ¿no? Dos goles Dos goles muy, muy buenos Wilson, dos asistencias, ¿eh? Wilson, dos asistencias, ¿eh? Eh, no sab... No sabía que había asistido en dos goles Y Gavilán que nos ha dejado una también Un gol, por supuesto de Nacho Mercado ese último que hemos visto Gran partido, ¿eh? Gran partido Gran partido Me ha encantado Me ha encantado el partido Así os lo digo Me ha encantado el partido Ojalá las partidas así Ojalá las partidas así Bueno, pues Esto espero que le dé Un plus de confianza al equipo El equipo empieza a creerse Que, oye Que no vamos a defender, ¿sabes? Que estamos bien Que hemos tenido una racha Contra equipos Bastante buenos Y... Ahora ya, pues Tenemos que empezar a sumar puntos Sobre todo la sumación rápida Eso no va a ser tan fácil Eso no va a ser tan fácil Pero se intentará Plan de desarrollo de Jacobs ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Acaso me estás diciendo Que Jacobs acaba de llegar Al máximo de su potencial? Subirá más Yo confío en que subirá más Pero sí Parece que ha llegado Al máximo de su potencial Al máximo de su potencial establecido Subirá más Ya os lo digo yo Mira, Erizo se va a ir a Udinese Por 4 millones de euros Vale Y se quiere llevar cedido A Evaristo Cuevas Vale Censión corta Y Evaristo Cuevas Se irá con vosotros Aquí tenemos a Jacobs Héroe del partido Cláusula de rescisión De Benson pagada No sé quién es Benson 120.000 Esa cláusula Se la he puesto Para que lo vendan Seguro Jugadores con compromisos internacionales Alex Viven Y Cale Eriksson Vale La competición para Así que no es problema Bueno El problema puede ser Que se lesione alguno de ellos Si no hay lesiones No hay problema Cuevas se va Y tenemos oferta de Noruega ¿Tenemos algún noruego? Ya tengo ni idea ¿Tenemos algún noruego? Yo creo que no Yo apostaría A que no tenemos Ningún noruego Bueno, comprobarlo Ya por curiosidad No tenemos ningún noruego En la plantilla, ¿no? A ver De Noruega Noruega, Noruega Noruega Lo estoy mirando yo aquí En mi informe de plantilla Porque es más rápido Que ponerme a mirar Uno a uno No, no tenemos Ninguno noruego Vale, pues nada Chicos No hay noruegos En plantilla Lo siento No seré seleccionador Noruego Está Ola Está Odegar por ahí Pero claro Si no tenemos Representación de mi equipo No tiene gracia Vale Toca Enfrentarse al Southampton ¿Nos han colado algún partido? No, no nos han colado Ningún partido Vamos a partido por semana Madre mía Otra vez que racha Tottenham, City, Chelsea Por favor Ganemos al Southampton En la simulación Porque es que si no Si no lo que nos viene después Lo que nos viene después Es terrible A ver Jackson debe ser titular En este equipo No tengo ninguna duda Ledesma por cierto Creo que se me olvidó Ponerlo en el partido de copa Se me olvidó Tío, se me olvidó Es el único suplente Que se me olvidó poner Vamos a poner a jugar a Pinto Y Minutos para Sí Yo creo que va siendo hora De dar minutos a Carpenter A pesar de que La doble asistencia de Wilson De antes Ha sido realmente positiva Ha hecho mercado Antes ha mercado un gol Pero Es que hay que mover el equipo Hay que mover el equipo Para que los jugadores No pierdan potencial Para que tengan Buen ánimo Hay que mover el equipo Un poquito Y total Las posibilidades de ganar En simulación Es que esto es aleatorio Chau Southampton Ríos 2 Han tirado un tiro más Pero hemos tenido nosotros Una ocasión más de gol Han fallado un penalti Han marcado Viven Y hemos perdido Contra el Southampton Es que si perdemos Contra el Southampton ¿En qué nivel estamos, tío? Es que al final Vamos a estar en nivel De permanencia Y poco más, eh Si no somos capaces De ganar el Southampton, tío ¿A quién vamos a ganar? Hostia, espérate, espérate Que está avanzado muy rápido ¿Qué ha pasado ahí? Vale, Puebla se ha ido cedido Benson, Leo Benson Se va al Serain No sé dónde es eso Ni me interesa Y forma final Sobre Hugo Blanc ¿Quién es Hugo Blanc? Pues es un portero Que ahí se va a quedar, la verdad Es un portero Que ahí se va a quedar Y posible cambio de posición De Tito Babilán Que es el rillén De Jesús Navas Que lo hemos cambiado A carrilero Pues para subir Sus filigranas Básicamente Bien Volvemos a los puestos De descenso Empatados con Barley Leicester y Aston Villa Joder, el Leicester muy abajo El Leicester muy abajo Y solo Por encima del Brighton Que tiene un punto Sumado contra nosotros Está el tema Está el tema duro Está el tema duro Y ahora el Tottenham Y después el City Y después el Chelsea Está el tema duro No sé a qué podemos aspirar En este partido No lo sé No lo sé Voy a mover cosas Creo que Creo que no Creo que Creo que no Voy a mover cosas Vamos a jugar Tal que así Y a ver qué pasa Bueno No, 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 no Perdón Vamos a jugar Tal que así Eso sí Vamos a jugar Tal que así Ok Vale Esto ya Esto ya me gusta más Vale Pues nos vamos a quedar así Oye Jacobs tiene 95 de ritmo Podríamos meter a Jacobs De extremo Y meter un centrocampista aquí Meter a Roldán aquí Que es más defensivo Por Ruiz Podríamos hacer esto Perfectamente Metemos un tío más defensivo Y metemos a Jacobs En la banda Que es un poco más ofensivo Nos puede ayudar un poco más En esa banda izquierda Además tiene 95 de ritmo ¿Qué instrucciones le había puesto yo En esta posición? Vamos a poner Apoyado defensivo básico Y a Ruiz Que se queda atrás Se queda atrás Hombre Se llega a un centro Que entra a rematar Que mide 2 metros casi Pero que conserve posición Vale Estos dos se van a quedar atrás Entonces a Jacobs Le vamos a permitir Un poquito más De libertad arriba Vale Venga Vamos a hacerlo así Chicos Nos vamos a enfrentar Al Tottenham En el Connor White Stadium Y probando La madriguera Chicos Debuto a la madriguera Rienes 2 Tottenham Hotspur No sé qué va a pasar aquí No sé qué va a pasar aquí ¿Quién es este? Hola pues ya está Pues se ha roto el plan Minuto 3 de partido ¿Guedes? ¿Guedes se ha ido aquí De todo el mundo? Ha sido sacar Y se ha ido de todo el mundo Hola Ha tirado Saúl Solo desde dentro del área Bueno Eh No sé yo Si esto va a funcionar ¿Eh? ¡Ay! Lo que ha fallado Kovac A ver No creo que haya estado tan mal Lo que pasa que es que El primer gol Ha sido un gol En el que Gede se ha ido De todo el equipo Que no tiene ningún sentido Eso Es que no tiene ningún sentido Se ha ido de todo el equipo Gedes Y lo de Saúl Pues es que no se ha defendido bien ¿Qué quieres que te diga? Es que habéis dejado de Saúl Tirar solo desde dentro del área Yo creo que no ha estado tan mal Vamos a ver la segunda parte Bueno No ha estado tan mal Pero se han perdido un 0-2 Puedes fritar al final ¿Cuánto tiempo llevamos? Justo el tiempo está cumplido Justo el tiempo está cumplido Venga Saca ya esto de aquí Anda Saca ya esto de aquí A ver Eh Yo creo que el plan es válido Yo creo que el plan es válido Es difícil puntuar Hombre, sí Es difícil puntuar Claro que es difícil puntuar Pero nos han metido dos goles En la segunda parte No nos ha marcado En la segunda parte No nos ha marcado Nos ha marcado la primera Con ese gol de Gerdes Que ha sido una fumada tremenda Y con el gol de Saúl Que es que ha sido una jugada mal defendida Que es que es una jugada Que puede ocurrir mal defendida Jugando también con otro estilo de juego Entonces Por supuesto la primera También está mal defendida Porque les ha pegado Una fumada increíble No sé, tío Cómo se podría quedar Desde cinco tíos O seis Eh Yo creo que el plan es válido Yo creo que el plan es válido Además porque Ya solo el hecho De no irnos goleados Es un punto positivo Porque En la Premier A la hora de De clasificar Yo antes estaba el último Pero había cuatro equipos Con cinco puntos Pero yo estaba el último Porque teníamos una diferencia De goles Malísima Claro Si en lugar de meternos Un más cuatro A la diferencia de goles Nos mete solo un más dos Es positivo Es positivo Porque en caso de posibles empates Yo voy a estar O voy a tener Una mejor diferencia de goles Hay que tenernos en cuenta Hay que tenernos en cuenta Aunque suena coña Hay que tener eso en cuenta Porque además estoy viendo Que esto se está complicando Que si no ganamos al Southampton Que si tampoco ganamos Creo que en su momento Fue al Watford Que si no ganamos a este Al otro Y cuidado que ahora viene el City Y viene el Chelsea Y no son partidos fáciles Y vamos a ver Y vamos a ver A ver Rogers El club no está dando palos de ciego Lo que pasa es que hemos llegado A la Premier League Y oye Estamos viendo el nivel que hay en la Premier League Y también Joder el calendario Es que el calendario Es que el calendario Nos hemos enfrentado ya A Liverpool Everton Arsenal Tottenham Cuatro equipos En apenas ¿Cuántos? En ocho jornadas de liga Nos hemos enfrentado A cuatro equipos Que están en Europa Claro Esto también hay que tenerlo en cuenta ¿Sabes? Esto también hay que tenerlo en cuenta De hecho el Toteja Estaba en Europa el Toteja Igual el Toteja no estaba en Europa Y me lo he inventado yo aquí De todas formas Ya sea lo que sea Hemos jugado contra ellos Estoy volviendo loco Esta es la cuarta temporada Esta es la cuarta temporada City Liverpool Tottenham Ya no sé ni lo que hago Bueno el episodio Lo vamos a ir dejando por aquí Pero Pero yo ya voy a comprobar esto Porque no me estoy enterando De nada ahora mismo Tengo aquí apuntado Dos cosas Tengo aquí apuntado A dos cosas Pero no son las dos cosas La primera temporada Estuvimos en cuarta Ascendimos terceras Ascendimos segundas Ascendimos primera Estamos en la cuarta temporada No en la quinta No sé por qué tengo aquí apuntado Que es la quinta temporada No es la quinta temporada Lo que pasa que tenía ahí apuntado La clasificación que vimos De la Premier League De la temporada anterior Aunque después Los equipos que ha habido en Europa Son diferentes Sí el Toteja ha estado en Europa El Toteja ha estado en Europa Bueno pues De los ocho equipos Que hay en Europa Ya nos hemos enfrentado A cuatro en la primera vuelta Y además en las ocho Primeras jornadas Y ahora nos viene Chelsea Bueno es que nos viene Chelsea City Chelsea Wolves no están en Europa A pesar de quedar séptimos Y después está el Leicester Que también está en Europa Por ahí Y madre mía Aquí el mes de diciembre Parece que es donde Nos vamos a enfrentar A los equipos De un nivel un poco más bajo ¿No? El Barley Newcastle Westbrook y Chalveon Aston Villa Crystal Palace también por aquí Parece que ese tramo Es el tramo En el que vamos a enfrentarnos A los equipos de menor nivel Pero cuidado Tengo 96 La valoración de manager De momento La valoración de manager Es buena Pero Estamos entrando En una dinámica Realmente negativa Y todavía nos van a quedar Como mínimo Dos partidos seguidos Que perder probablemente Ya veremos Ya veremos Pero Uy que difícil Que difícil Este inicio De Rien's 2 En la primera Que difícil Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!